El trapero falleció luego de recibir varios impactos de bala Kevin Fred. Foto, Instagram, Kevin Fred el trapero gay puertorriqueño Kevin Fred fue asesinado hoy por desconocidos mientras manejaba una motocicleta en Santurce, zona de San Juan, confirmó en declaraciones escritas, su manejador, Eduardo Rodríguez. Según las autoridades Fred manejaba a las 5 y 31 de la madrugada, 9 y 31 de la mañana GMT, una motora por la avenida Eduardo Conde, cuando desconocidos comenzaron a dispararle, siendo alcanzado en un par de ocasiones. Fred fue posteriormente transportado al hospital Juárez, de la capital, donde médicos trataron de salvarle la vida, pero posteriormente falleció. Kevin era un alma artística, un soñador de corazón grande. Su pasión era la música, y todavía le faltaba mucho por hacer. Esta violencia debe parar, sostuvo Rodríguez en declaraciones escritas en referencia a la ola criminal que se vive actualmente en Puerto Rico. No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos causa saber que una persona con tantos sueños, se tenga que ir. Punto. Todos debemos unirnos en estos tiempos difíciles, y pedir mucha paz para nuestro querido Puerto Rico. Ardero.